hola amigos aquí andamos en tamera chapeltique san miguel muchos habían pedido sacate cuba 22 para sembrar aquí un amigo tiene en venta miren no este sino aquel que está más grande allá entonces vamos a ir a verlo de cerca es una manzana de zacate cuba 22 para para cultivar la semilla quiero que vean la caña como está ya de todas formas el vídeo ya con el dron ya se lo tomamos o para silo está propio ahorita es sembrada así con el surco con bueyes si bien crece más arriba que la que la milfa amigo cuántos meses tiene de sembrada el cuba 22 bueno amigos este aquí pueden ver imagino que en otras partes se ha de ver mejor la caña vean como se ve el cuba 22 ahí les voy a dejar el número para que puedan hablar aquí es tierra de tierra de humedad así que lo pueden reservar ya sea si quieren sembrar reservar un un tanto o comprar todo el contacto el acceso está fácil amigos de bio a tamara calle chapeltique despuesito de mancagua si me está bien bonito este lugar de la calle de la calle como dos minutos o tres ya vamos a ver vamos a ver del otro lado para ver cómo está no está cerquita aquí aquí van a ver más siembra es lo bueno de terrenos así de regadillo que hay agua entonces se puede cultivar invierno y verano ahí así de a pie cuesta un poco pero ya con el dron van a poder ver bien cuánto es es poquito más de una manzana me dijeron según el dato que me dieron ahorita está para este para hacer silo pero le hace falta un poco poco más para cultivarlo para que salga bien la semilla que vamos a cruzar la pesta vez no nos hundimos ya llamamos el hospital qué bonito este lugar si quisieran reservar este pedacito que está acá este otro pequeñito también va creciendo parejo bueno este no este sacate de agua que leí mire mire el sacate de agua como se hace de grueso aquí no 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 es la carta de agua es cuba 22 lo que pasa que lo confundí me parece este pedacito esta partecita se parece cuba 22 este va si es que me confundí bueno está pequeño como este acá te casi no lo conozco bueno aquí vamos a ver no es cuba es cuba 22 vaya que sabe si se ve ahorita para silo para silo está bueno ahí está cicatrizando porque me di con un machete y me di un solo atravesado de aquí hasta acá aquí yo creo que con esto si yo creo que ya con esto está bonito de verdecito parejito porque tomando zapatos adecuados miren amigos ahí está aquí les vamos a dejar el número igual que quieren tienes acá teco 22 en 20 aquí hay muchos amigos que están buscando pueden contactarme al 888-230580 ese es mi número de whatsapp para que me contacten si alguien vende un terreno así bonito de regadillo así como esto si vieron las como van a ver ahí las tomas en drone este que les digo aquí se ve como que es invierno escribanme porque muchos amigos andan buscando terrenitos así así bien bien chivos aquí este está húmedo todo esto vean ya con las imágenes en drone van a ver que está bien tupidito allá arriba y aquí pasa no sé cómo se llama esto pero vienen de un río del platanar y vienen aquí le hacen entrada a los terrenos aquí se ve un poquito pequeño por la sombra pero allá arriba ya se nivela y vamos a pescar aquí y vamos a pescar aquí creo que un terreno así como esto anda ahí por los 20 a 25 mil la manzana y y y y también calidad y y y y y y que mango es amigo como se llama o no sé no sé bueno amigos ahí les dejamos el vídeo cuídense ahí está el sacate cubo ventilador que decían si quieren comprar la manzana completa o media manzana pues ahí está ahí calculen cuánto necesitan y llamen rápido porque no es tanto y ahorita casi nadie tiene cuba 22 porque casi todos lo están usando para para silo para el ganado por el verano pero aquí parece que no hay verano miren no se termine de enlodar ya voy a este este sí a no pero es que cuando está pequeño que se parece al sacate de agua bueno chao no olviden ver los tomas en drone que están al final se verá un poquito oscuro porque llegamos a las 7 de la mañana aquí recuerden le vio tamara calle chapeltique amigos les vamos a hacer unas tomas aéreas del sacate cuba 22 el sacate ya la mayoría lo conoce este que está aquí pequeñito no es sino aquel grande que está por allá está un poquito más alto que de la milpa ahí pueden hablar al número que está en pantalla y al final vamos a ver un recorrido hasta la calle un pequeño recorrido un drone y ahí está el sacate cuba 22 como pueden ver se ve bastante bien no se ve que hay partes que no nació y todo eso se ve bastante parejito yo creo que este sacate no va a gustar si alguno de ustedes tiene en venta algunas tres manzanas y quieren un vídeo así pueden escribirme a 78 23 05 80 ese es mi número de whatsapp y muchos amigos andan buscando semillas para sembrar más que todo y qué bonito lugar de regadillo y todo eso esos lugares son bien bonitos bueno aquí les dejo el vídeo ahí les voy a poner una música y espero les guste el paseo aquí por el sacate cuba 22 que como les decía ya bastante conocido por ustedes y ahí se ve un poquito oscura la imagen no olviden porque estábamos a las 7 15 de la mañana haciendo ese vídeo y le puse un poquito que se viera más claro así que ahí estamos amigos cuídense mucho y no olviden que sí quisieran dar a conocer algún terrenito en venta aquí podemos hacerles el vídeo la promoción un vídeo bien detallado porque a veces depende de eso que también quede el vídeo que no deje dudas a la gente a los clientes vean es como una manzana según el dato que me dieron es un poquito más de una manzana pero ahí pueden ir a verlo reservar no sé cuánto comprarlo todo no sé ahí les voy a dejar el contacto para que ustedes puedan hablar como pueden ver ahí está bastante tupido no sé si no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!